Porque han habido no tan solo la presentación de las mismas, sino han habido comprobaciones de aspectos periciales que podrían denotar que estas agendas sean verdaderas y que pertenecen a la autoría y a la propiedad de la señora Nadine Heredia, de una impresionante cantidad de dinero que no tiene justificaciones inmediatas. La difusión del supuesto enriquecimiento ilícito de la pareja presidencial, supuestamente consignado en la agenda de la primera dama, Nadine Heredia, es un manjar para la oposición del gobierno, en especial para el APRA. El congresista Elías Rodríguez ya anuncia la conformación de una comisión investigadora. Y se pueda investigar de manera muy profunda, muy profesional, muy objetiva, las justificaciones de este dinero. O la otra opción es que la comisión que coordina el caso del señor Martín Belaún del Ocio amplíe o le sirva de elementos de juicio en el trabajo que ya vienen realizando. Esa es otra de las opciones también. Asegura que este hecho cambiará el actual contexto político y sería el inicio del juego dominó, que termine con la poca aceptación del presidente de la República, Ollanta Humala. Esto pone en ciernes a quienes nos están gobernando, explicaciones que tienen que brindar sobre hechos donde se ha echado muchísima sombra. También indicó que el ex congresista de la República, Álvarez Gutiérrez, tiene mucho que explicar sobre el tema, del cual ha dicho que la información de la agenda es de trabajo y no privada. Es impresionante a Ollanta Humala y bueno, es el mensajero de esta situación. Veremos que lo que él trae corresponde a la verdad. Eso es lo importante, sea la circunstancia que tengamos que vivir, portas o no, de un proceso electoral. Sobre el tema, Nadine Heredia aseguró que se han mezclado datos reales con ficticios.